¡Vamos! Allá va, allá viene, a la fiesta que es río Don la voz, don la voz, no me lo creo Allá va, allá viene, a la fiesta que es río Allá va, allá viene, mi reino, mi reino Todos los santos vienen, allá va, allá va, que es de esperanza El que merece por sus aguas, allá va, todo lo alcanza Allá va, allá viene, allá va, que es de esperanza Todo lo alcanza a ti, allá va, allá va, a todo su banco Allá va, allá viene, mi reino, allá va, que es de esperanza El que merece por sus aguas, allá va, allá viene, a la fiesta que es de esperanza